3 de agosto. Muy buen día, querido hermano, querida hermana, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo aquí diciéndole al Señor, eme aquí para hacer tu voluntad, para hacer el cafecito espiritual que todos esperamos desde la palabra y el amor de Dios. Que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. A quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concede Señor en tu bondad que disfrutando en esta vida de su dulzura, nos llenemos del gozo eterno en la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el salmo de hoy, el salmo 118. Enseñame, Señor, tus mandamientos. Apártame de los caminos falsos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. Qué lindo este salmo para hacerlo nuestra oración matutina y sincera. Ustedes saben que el cafecito espiritual es un esfuerzo humilde y sincero por buscar el rostro de Dios. No quites de mi boca las palabras sinceras porque yo espero en tus mandamientos. Aquí hoy en el profeta Jeremías en el capítulo 28 se presenta prácticamente un enfrentamiento entre un verdadero y un falso profeta. Jeremías que le ha dicho al pueblo de que tiene que sufrir, de que no va a regresar todavía de la esclavitud. Y el otro Hananías que sí, que van a poder vencer a Nabucodonosor, que no van a poder, que el rey Nabucodonosor no va a poder. Sin embargo, entre el verdadero y el falso profeta hay una realidad. El profeta de Dios no inventa nada. Él se inspira y tenga que decir lo peor como le ocurre a Jeremías que le trajo consecuencias terribles, pero no le miente. Por eso dice tú has hecho que el pueblo crea en una mentira, le dice al profeta falsos Hananías. Yo te borraré de la superficie de la tierra. Qué cosa más terrible lo anunció. Entonces Jeremías al falso profeta de que moriría en ese año y así fue. Pero bueno, hoy es vida la palabra de Dios, no es muerte. A pesar de que anuncie muerte, todos saben que todos sabemos que en la fe la muerte es un paso hacia la verdadera vida desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy les quiero cantar esa canción. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor y la respuesta? Es definitivamente el amor. Si miro al cielo, miro al mar, si observo en mi interior, si atento estoy, si sé escuchar, podré sentir, podré sentir tu voz. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si veo a un hombre en su dolor sabiendo sonreír, sufriendo en él, sufriendo en él, te veo a ti y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? Si veo la mirada azul de un alma sin maldad, yo sé que tú en ella estás, me miras tú, Jesús. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Aquel te ofrece su cantar y este es tu amor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? La respuesta es el amor. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás. Si un hombre lucha sin cesar, sirviendo a los demás. Latiendo en él la fuerza está, tu espíritu la va. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da su calor? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la razón? La sonrisa de un niño, la sonrisa de un niño, el amor de un hombre que a pesar de su dolor sabe sonreír. Si miramos a las estrellas, al cielo, a los ríos, al mar, vamos a darnos cuenta de que allí está Dios, en nosotros mismos, en nuestro interior. Y sobre todo que la respuesta de todo está en el amor. Señor, qué linda canción, maestro. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Quiero saludar a todos y a todas los que nos expresan cada día su cariño. De aquí para allá va con cariño. También hoy un cafecito hecho en la oscuridad y en el fogoncito, pero no importa, hecho con amor. En el evangelio de Mateo 14 hay milagros, hay situaciones. Van en la barca los discípulos, está oscuro, hay una tempestad. Jesús llega y calma las cosas. Tranquilícense, no teman, soy yo. Luego Pedro va caminando hacia Jesús sobre el agua, porque Jesús le dice ven, pero duda ahí, se hunde y dice sálvame Señor y Jesús los salva. Hombre de poca fe, dice Jesús. Todos dijeron luego verdaderamente tú eres el hijo de Dios. Y luego terminó todo esto, esta travesía y llegan a un lugar y qué hacen? Hacer el bien. Trajeron los enfermos y todos eran curados por Jesús. Qué bonito, no? Nosotros somos importantes para Dios. Tú nos invitas Jesús. Para ti somos siempre importantes. En tu mesa nos das la comida mejor. Dejad que los niños se acerquen. Dejad que vengan a mí. Para crecer y vivir. Cada día tendré que alimentarme. Para el alma nos das la comida mejor. Para el alma nos das la comida mejor. El pan de la vida y el amor. El pan de la vida y del amor. Dejad que los niños se acerquen. Dejad que vengan a mí. Dejad que los niños se acerquen. Dejad que vengan a mí. Dejad que vengan a mí. Hay gente con hambre. Que no tienen comida suficiente. O casi nada muchas veces. Si yo les contara todas las cosas. No, no, no puedo. Pero ustedes también tendrán tantas historias que contar de personas a quienes están ayudando. Seguramente. Porque muchas cosas no se dicen. Y si a veces uno dice algo o divulga algo. No es porque uno quiere hacer o creerse algo. No, nada. Ni que la gente lo aplauda. No, sino es porque necesitamos ayuda. Obviamente, si la gente no sabe lo que hacemos, no nos pueden ayudar. Pero esto lo hacemos con un corazón sincero y humilde. Sabiendo que simplemente lo que hacemos es porque es lo mínimo que tenemos que hacer. Y solamente somos siervos inútiles, dice Jesús. Pero de corazón y hoy te invito a vivir en esa humildad, en esa respuesta a Dios desde el amor. Así que te deseo un precioso día. Oremos unos por otros. Pidamos esa bendición de Dios que él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te canses de hacer el bien y te envío un abrazo fuerte a la distancia física, pero en la cercanía espiritual del amor de Dios. Hasta pronto.